Hola, bienvenidos a la semana 2 donde vamos a estudiar la aparición y evolución de los fenómenos de masa en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando empiezan realmente la prensa escrita a tener un gran volumen de ventas. Veremos como en Inglaterra, en Francia, ya hay periódicos que llegan al millón de ejemplares vendidos cada día. O sea, estamos hablando de algo ya muy potente. Porque esos fenómenos de masas se están ayudando a partir de las nuevas ciudades. Están apareciendo unas ciudades que ya empiezan a tener millones de habitantes, que crecen muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya vive con mucha cercanía. Tener dos millones de habitantes en una ciudad significa que la gente tiene mucha interrelación entre ellos. Con lo cual es muy fácil que empiecen a tener ciertas opiniones en común. Antes, en un mundo rural, que dos millones de personas estuvieran manifestándose de alguna manera es muy complicado porque era la suma de muchos pueblos. Entonces tenemos que ir sumando las ciudades, mucha gente, la prensa, está vendiendo mucho y aparecen nuevas tecnologías, como la radio. Todo esto hace que la misma población pueda también, digamos, de alguna manera dar sus opiniones. Se puede manifestar una manifestación de medio millón de personas. Algo que antes del siglo XIX era imposible. Con lo cual los políticos también ahora tienen que escuchar más lo que dice la población. O tienen que intentar también, digamos, influir en la población porque tienen una prensa y tienen unas radios muy potentes. Todo esto va a repercutir en cómo la política de esos años se está transformando. Y cómo va ya luego televisión, luego ya internet, pues ya imaginaros el mundo actual, todo el peso que tienen redes sociales, lo que se dice de Facebook cuando hay elecciones, etc. Pues todo esto empieza a aparecer, no en internet, pero sí este sistema de fenómeno de masas, empieza a aparecer en el siglo XIX a partir de las grandes ciudades, a partir de una prensa que ya tiene un más gran número de vendas, a partir de la radio, etc. Muchas gracias. Gracias.